Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, 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 quiere un besito o un naki, una flota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. ¡Woo-oh-oh-oh! ¡I am music, I am dos! ¡Boo! ¡Boo! He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it, with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it, it detects ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this canani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more, I said we should have a date, prayer, at the Lamborghini store, I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, these bitches is broke still, I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl, I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, 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 rumba. Qua? What oh 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 It's just saying, careful when you come through my way, my body already know how to play, the work can keep it tight everyday in the hour, I know you need a taste, now ooh, I'm fallin' in love, give a little ooh ooh, get it well done, dance on the mo, make a girl wanna run, We keep movin' till the sun come up, we get high in the party It's a fiesta, blow out your candles, let's have a siesta We can try, but no one can stop it What my talkie-talkie won't see, my talkie-talkie get on Láideme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talkie, takie-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh How you feel, how you feel Taki-talkie, takie-talkie Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame eso